Bienvenidos al canal defensa militar. El líder de Ucrania anunció que el ejército ucraniano defenderá a Bakhmet hasta el final. El costo de las estrategias equivocadas aplicadas por los comandantes rusos es muy alto. Las fuerzas armadas de Ucrania están formando nuevas brigadas de asalto. Estas brigadas, a las que se unirán decenas de miles de soldados ucranianos de élite, avanzarán directamente a Crimea. Los aviones de combate ucranianos destruyen los convoyes rusos uno por uno. Las pérdidas de equipos de las fuerzas terrestres rusas alcanzaron su punto máximo. Los UAV más efectivos del mundo están llegando a Ucrania. Las autoridades ucranianas anunciaron la fecha crítica. Se establecerá una fábrica de UAV, gigante en Kiev. Las tropas rusas aún no se han recuperado de la presión psicológica creada por las fuertes derrotas que recibieron en Kherson y Bakhmet. Los comandantes rusos llevaron a las tropas rusas al frente con la esperanza de una victoria fácil, y las tropas rusas enfrentaron un contraataque sin precedentes, lo que provocó que los soldados rusos perdieran toda motivación. Peor aún, debido a la presión del gobierno ruso, los comandantes rusos ordenan a sus tropas que lleven a cabo operaciones en un futuro cercano, en las que es imposible lograr incluso un pequeño éxito. En nuestros videos anteriores, mencionamos que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a los comandantes rusos que tomaran el control de todo el Oblast de Donbass a más tardar en marzo. En ese momento, los comandantes rusos ordenaron a sus tropas que realizaran operaciones ofensivas en diferentes áreas y dispersaron sus fuerzas en unas 10 áreas diferentes. Gracias a esta táctica, los comandantes rusos, que querían identificar el área donde las líneas de defensa ucranianas son más débiles y aumentar la presión en esa zona, parecen no darse cuenta de que están perdiendo una cantidad increíble de personal y equipo militar. El hecho de que la fuerza del ejército ruso, que ya ha agotado la mayor parte de sus recursos, esté dividida en varios puntos diferentes reduce aún más las posibilidades de éxito de los ataques de las tropas rusas. Peor aún, si esta estrategia implementada por los comandantes rusos no tiene éxito en poco tiempo, es posible que el ejército ruso no pueda recuperarse después del contraataque del ejército ucraniano. Las noticias del Frente indican que el ejército ruso tiene un tiempo limitado para lograr el éxito, porque el ejército ucraniano no tiene intención de detenerse. El Estado Mayor de Ucrania informó que en las últimas 24 horas, aviones de combate ucranianos llevaron a cabo ataques consecutivos en cuatro regiones donde se concentraba personal y equipo militar ruso. Las tropas rusas intentaron utilizar vehículos aéreos no tripulados para repeler los ataques de los aviones de combate ucranianos, que lanzaron ataques simultáneos con unidades de artillería y misiles ucranianos. Uno de los vehículos aéreos no tripulados Merlín, que despegó para apuntar a aviones de combate ucranianos de baja altitud y recopilar información de inteligencia en la región, fue destruido por aviones de combate ucranianos. Los datos compartidos en el informe del Estado Mayor muestran que la región donde los enfrentamientos son aún más intensos es el frente de Bakhmut. Si bien el ejército ruso aún no había renunciado a su objetivo de llegar a la ciudad, su avance se detuvo casi por completo después de infligir grandes pérdidas a Soledad con poco éxito. Decenas de miles de soldados rusos todavía están en este frente. Sin embargo, los comandantes rusos quieren sitiar a Bakhmut dispersando estas tropas en cuatro puntos diferentes. Hasta ahora, los valientes soldados de Ucrania lograron defender con éxito la ciudad. La declaración de hace unas horas muestra que el ejército ucraniano nunca se retirará de Bakhmut, que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha convertido en una cuestión de prestigio. Nadie entregará a Bakhmut. Lucharemos tanto como podamos, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Según las estimaciones, el ejército ucraniano está utilizando actualmente una estrategia de solo desvío en Bakhmut. Entendiendo que no es razonable gastar recursos para proteger esta ciudad, los comandantes ucranianos quieren retrasar a las tropas rusas hasta que se realicen los preparativos necesarios para el contraataque. El hecho de que el ejército ruso aún no haya logrado avanzar hacia el oeste de la ciudad hace imposible que las fuerzas ucranianas en la ciudad se arriesguen a rodearla. Aún mejor, las fuerzas ucranianas, después de haber defendido con éxito el lado occidental de la ciudad, ya han creado nuevas líneas de defensa detrás del frente. De esta forma, aunque las tropas rusas entren en Bakhmut, no podrán avanzar más. Peor aún, el ejército ruso podría enfrentarse a un segundo caso de Kherson si las unidades de artillería y misiles ucranianas forman una división segura posterior al frente. Pero la única diferencia en este caso es que el ejército ruso podría perder decenas de miles de soldados en lugar de mil. Los comandantes ucranianos, que han implementado con éxito todos sus planes hasta el momento, quieren pasar a la siguiente etapa de la guerra. Al respecto, el Ministerio del Interior de Ucrania informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están preparando para liberar Lwensk, Donetsk y Crimea, y por lo tanto crearán nuevas brigadas de asalto. Se ha informado que el objetivo principal de estas brigadas, que se denominarán guardias de asalto, será realizar operaciones ofensivas de gran envergadura. En un comunicado de la Policía Nacional de Ucrania, ocho brigadas contra el enemigo. Es hora de recuperar lo que es nuestro. Se ha informado que se establecerán ocho de estas brigadas, que tienen nombres, legendarios como Fury, Hurricane y Black Mountain. Teniendo en cuenta que una brigada se compone de aproximadamente 2.000 soldados, podemos decir que al menos 16.000 soldados ucranianos se están preparando para una ofensiva, fin al que traerá la victoria. Aunque el ejército ruso ha controlado Donbass y Crimea desde el comienzo de la guerra, el ejército ruso aún no se ha enfrentado a una ofensiva a gran escala de las fuerzas ucranianas. Desplegar ocho brigadas del ejército ucraniano en el mismo frente sería una pesadilla para las tropas rusas. Teniendo en cuenta que las fuerzas ucranianas utilizaron solo 3 a 4 brigadas para liberar a Kherson y Kharkiv, la octava será la fuerza más elitista en manos de Ucrania. Los acontecimientos de los últimos meses indican que el ejército ucraniano utilizará estas brigadas en una ofensiva a gran escala que tiene previsto lanzar en verano. El hecho de que la mayoría de los paquetes de ayuda militar anunciados por los estados occidentales se entreguen al ejército ucraniano entre la primavera y el verano demuestra que el ejército ucraniano debe esperar un cierto periodo de tiempo para alcanzar la cima de su poder. En este proceso, el Ministerio de Defensa de Ucrania continúa con sus esfuerzos para proporcionar equipos militares más avanzados al ejército ucraniano. En este sentido, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha aprobado la ubicación de la futura fábrica de Baikar Máquina, empresa turca especializada en la producción de vehículos aéreos no tripulados de combate. El avión de ataque Baikar TB2, uno de sus productos, logró impresionantes resultados en la guerra contra la Federación Rusa y Ucrania decidió establecer una fábrica en su territorio para producirlos. Funcionarios del Ministerio de Defensa de Ucrania se reunieron con socios turcos para determinar la ubicación del centro de mantenimiento, reparación, modernización y capacitación de personal militar de drones de Baikar. Esta fábrica, donde se producirán los vehículos aéreos no tripulados TB2, Akinci y Kisilelma, contribuirá en gran medida al establecimiento de una flota de nueva generación de la Fuerza Aérea Ucraniana. Detalles como dónde se ubicará la fábrica y cuándo comenzará la producción se mantienen en secreto por ahora. Las autoridades ucranianas, que no quieren que el ejército ruso ataque la fábrica de ninguna manera, mantienen las medidas de seguridad al máximo nivel. Tendremos información más detallada cuando se hagan declaraciones oficiales sobre este tema en las próximas semanas. La información sobre el tema se limita a estos por ahora. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.